El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón El nano no es humano, el nano es inmortal y sale en las revistas junto a Hulk y a Superman El nano es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero abarricelo, sumacerme al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su renault ¡Vaya y carajo! El nano es buena gente, es un tío enrollao y dentro del circuito es el que parte el bacalao Fernando te queremos por solo una razón, coges un día negro y nos lo llenas de emoción Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal y nadie le echa algo ante nadie le puede alcanzar El nano es el nano, no quiero abarricelo, sumacerme al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su renault ¡Vaya y carajo! El nano es el nano, no quiero abarricelo, sumacerme al batón porque es el nano Quien llena a todos de ilusión cuando se sube en su renault ¡Vaya y carajo! ¡Vaya y carajo! Gracias por ver el video.